parte en ese libro, pero este GENS se ha comprometido junto a la Universidad de Puerto Rico en la publicación del estudio completo que se ha empeado. Así que en ese estudio de GENS pretendemos tener todos los datos analizados de lo que hemos recogido hasta ahora de tal manera que tenemos un claro bien preciso de cuál es la visión de la educación a distancia en Puerto Rico, cuál es la práctica de la educación a distancia en Puerto Rico y ese estudio completo puede ser ofrecido al mundo para ser inclusive ejemplo porque no hay muchos estudios de esta naturaleza nacional en el mundo y que permita cuando uno hace una mirada a un país, pues pueda ver precisamente ese retrato teórico y práctico de lo que está pasando en el país. Así que es una publicación increíblemente importante y pues nos alegra de que no se va a publicar y estar escondido, sino va a estar disponible para el mundo. Así que estar en la dirección de Yahaira aquí, es bien importante que puedan pedir esta presentación a Yahaira para que puedan con calma mirar los diferentes criterios y los comentarios, porque nos interesa que nos puedan dar su insumo, comentarios, observaciones sobre lo que se ha visto hasta ahora para ayudar al nuevo grupo, pues tener un insumo de ustedes, de qué mirar y cómo mirarlo. Así que es una exhortación y lo inclusivo, lo tenemos como parte de la metodología, que es esta presentación más de ustedes, de tal manera de que ustedes den este vistazo y puedan contribuir a este estudio de una forma real y efectiva. De nuevo, ustedes se comunican mucho con Yahaira, que yo le envía a esta presentación, lo envían con calma. Y observaciones, de que mira, esto puede mirarse así o asado. Mira, este criterio, si lo relaciona con el otro, te va a dar este tipo de visión. Todos esos tipos de comentarios van a ser bien importantes para nosotros, para ser la segunda fase del estudio. Así que exhortamos a que participen en este estudio. Y pues por la importancia que tiene para Puerto Rico, es dejar al mundo entender lo que está pasando aquí. Y es importante que el mundo sepa, porque es que Puerto Rico tiene una historia larga de educación y tan si es mucho antes que otros países. Y luego ellos se publican y parte del problema de Puerto Rico es no presenta y no publica. Y es importante que la gente sepa de que aquí hay una historia larga. Y que hay mucha preocupación de hacer esto con calidad. Y es importante que la gente entienda ahí que Puerto Rico lo hace mejor. Así que, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios desde ya sobre cómo están viendo esto. De tal manera que esto sea un trabajo colectivo del pueblo de Puerto Rico, de los profesionales de educación a distancia, contribuyendo a esto, que va a ser inclusivo con todo el mundo. Así que, nos interesa comentarios, observaciones. De nuevo, buenos días, Claudia Hernández. ¿De dónde? De aquí, de la Universidad del Este Carolina, directora de detención. En términos de lo que es la educación a distancia y el enfoque de la internacionalización, yo creo que tenemos que ver dos factores dentro de lo que es la internacionalización con la educación a distancia. Si nos vamos a dirigir a mercados en términos de costo, o si vamos a dirigirnos a otros mercados de otro nivel, Puerto Rico tenemos que trabajar mucho con lo que es mejorar nuestras posiciones a nivel internacional de educación. En lo que hablaba en términos de lo que es la publicación de investigaciones, en lo que hablaba en lo que son los intercambios con otras universidades, porque la educación a distancia implica que nosotros culturalmente tenemos que aprender, entonces, a ver al mundo con otra óptica. Y somos expertos en, ¿verdad?, en decidir que lo hacemos mejor, y es cierto, pero para hacerlo con excelencia, tenemos que mirar el aspecto cultural cuando vamos a trabajar en educación a distancia, que creo que es un aspecto que no se mira mucho en estos conceptos. Yo en este momento estoy estudiando en una universidad virtual, y no veo esa diferencia, no hay estudiantes en mi grupo de ocho países distintos, pero el enfoque es un enfoque bien anglosajón. Entonces, hay gente que nos quedamos fuera en términos de lo que se aplica en esa educación, no sé si me voy a entender, ¿este estudio va a hacer unas recomendaciones para mejorar lo que es la educación a distancia? Bueno, estamos retratando, pero es importante retratar el problema y lo que tú señalas. Otra publicación entraría, yo creo, en recomendaciones, pero ¿qué pasa? Pero es importante, cuando se habla, por ejemplo, de que queremos internacionalizar, por ejemplo, y cuando vemos que no tenemos la facultad internacionalizada, eso es un elemento. Y segundo es, de que aunque uno quisiese internacionalizar, el contenido no es internacional. Y eso es un segundo elemento que se tiene que capturar, porque hablarlo es una cosa y ejecutarlo es otra. Y, por ejemplo, que uno quisiese internacionalizar, pero ¿dónde está el trabajo de insertarnos en la arena internacional para que conozcan? Y es parte del debate que hemos tenido con los MOOCs, por ejemplo. Eso pasó, en el caso de nosotros, tuvimos un MOOC, y tuvimos desde muchos países, etc., y luego había un otro MOOC, por ejemplo, pero el otro MOOC no se metió en una arena internacional. Tenía el potencial de ser internacional. Pero si la gente en la GPD del mundo no sabe que existe ese MOOC, y solamente tuvo anuncios en Puerto Rico, pues eso te dice que el 99.9% que se matriculan a él van a ser por igual. Y la idea es de que, pues, internacionalización implica, no merece tener la facultad y el contenido, sino la inserción internacional para atraer y expresarse. Y eso se tiene que documentar mejor. Subir, por ejemplo, nuestro ranking a nivel de universidades, con desarrollo de más patentes, de más investigación, porque ahora mismo salió la publicación de los rankings universitarios, Puerto Rico tiene una universidad entre las primeras cuantas mil. Entonces, ¿cómo no vamos a internacionalizar si no trabajamos con esa base para darnos a conocer qué es lo que nos falta? Pero nada, gracias. Sí, no, no, es importante, es importante nosotros clarificar eso de la internacionalización y tenemos que agrupar los criterios que están en esa área. O sea, pues, entender este fenómeno. Porque lo hablamos, lo hablamos de que queremos internacionalizar nosotros, pero luego, tú sabes, dónde están las acciones, cuáles son las acciones. Y es posible que solamente podamos reportar de que hay planes para, pero no hay acciones concretas. Y eso se convierte casi en una denuncia. Pero eso es algo que se tiene que documentar, tú sabes, de que hay o no planes concretos y reales. O sea, en esa área, todo el mundo lo está hablando, tú sabes, creo. O sea, sabemos que la literatura le da mucha importancia a la cuestión de la internacionalización. O sea, y lo hemos metido en la cabeza que es necesario, que inclusive un elemento que en la segunda parte se tiene que profundizar. O sea, cuando se habla de internacionalización, que es lo interesante, hay algunas instituciones que lo visualizan internacionalización como insertarse con los grupos habla hispánico de Estados Unidos. O sea, que no están hablando de meterse con América Latina ni España. Internacionalización es llegar a Texas, a los chicanos que están en Texas. Tú sabes, llegan a los boricuas que se fueron a Orlando. Y hasta ahí llega su concepto de internacionalización. Salimos de Puerto Rico. Pero es ese concepto. Y hay que documentar eso bien. Hay que documentar bien si es que queremos una inserción internacional, multipaís latinoamericana, o es hispanoparlantes de los Estados Unidos, que puede ser un salvadoreño que está en Orlando, y alguien de Honduras que está en Dallas. Tú sabes, ese es el concepto. Se tiene que profundizar. Y me alegro que tú comentas eso para nosotros asegurarme de que eso sea. Sí, buenos días. Doctor René Batín, Interamericana Ponce. Está muy interesante este tema. Esto tiene como un abanico de posibilidades que sí, sí, yo creo que terminamos y vamos a estar investigando por el resto de estos días. Pero me llama la atención que ahorita mencionó sobre la tecnología emergente en el uso de la educación a distancia. Más allá del uso, no sé si dentro de las posibilidades de investigación que ustedes están en el uso de ambos del lado, procederán más adelante, es si se investiga, si realmente estas tecnologías emergentes son buenas para esa generación de estudiantes que están entrando a estudiar a distancia. Posiblemente muchas universidades y instituciones utilicen muchas tecnologías emergentes, pero realmente son, funcionan. Los estudiantes que están entrando a estudiar a distancia, realmente van a utilizar, aprenden utilizando esa tecnología emergente. Se habla muchísimo de tecnología móvil. Chévere, está muy bien, es una tecnología emergente, es lo último, está chéverísimo, pero realmente un estudiante va a tomar su teléfono y tomar un curso o acceder a su lección del momento por el teléfono. Lo van a utilizar, es efectiva. Los muchachos, esa generación que está entrando utilizaría ese tipo de cosas y nosotros entonces lo estamos utilizando por decir, ah, mira, nosotros somos los últimos en la avenida porque utilizamos todas estas tecnologías. ¿Se está considerando eso? Estamos estudiando ese pareo entre la generación que está entrando vis a vis los instrumentos o la tecnología que estamos utilizando. ¿Está eso a la par? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está siendo efectivo? Esas son distintas preguntas. Lo menciono porque yo me hago la pregunta a veces en los cursos a veces que estamos diseñando, y me dicen, bueno, yo estoy utilizando esta tecnología, estoy utilizando este video chat, o estoy utilizando, realmente eso es lo que quieren los muchachos, o eso es lo que necesitan los muchachos, o simplemente con hacer este, no, podemos simplificar esto, con poner un foro de discusión o una intervención en video por parte de los profesores más que suficiente para... Gracias.